Me odio, me despido, me estando en mi mirada Ahí te quedas ángel mío, con tu orgullo y bonita A tu forma de amar, siento que no me acomodo Porque yo me entrego todo, todo más ahorita De amor y con mi amor, todos dicen que se van a ver Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada La verdad vamos haciendo, cuando te salgo y miento Si me debes, o te debo, me voy lejos de ti Tú no me puedes pagar, con tu pobre amor barato Con el propaganda en rato, que a tu lado me perdí Que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada ¿Cómo me dice esa? Que no vuelto a mí mejor, todos dicen que se van a ver Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada No cuentabas haciendo un trato de espalda Que me debes, aunque debo, yo te voy a poder Todos juntos, tú me puedes pagar, con tu pobre borbato Que me apagas bien trato, que a tu lado me perdí